Código Callejerro, cría perico pa que tenga cotorra, tú conoces esa frase, yo soy químico ultra mega, hasta los domineros tan decepcionado contigo, responde, tú no eres el fote, halo conmigo, mis cotorras son un bobo pa tu letra boba, a la buloba luego pone a llorar como loba, fote el manga a tu escoba, que tú lo que eres sirvienta del consciente, yo sicario como Cristian Casanova, que maldito lío, yo llegué y fue pa quedarme, pa ustedes quitarme van a tener que matarme, la calle la llevo encima por eso mi cuerpo arde, me puse los rangos encima y de tu bloque soy alcalde, piensa o va joder conmigo ten mucho cuidado, el lápiz te metió en una gaveta con cuatro candados, adueñándome del rato, está claro eso es obvio, a mí no me quita ni el diablo con su recuadre de momio, tú andas con los bolsillos full pero de moja, y si la tipa prive en fin es porque te gire la boca, mi garganta roca, mi cuerpo roca, mi mente roca, tú te rompes y con esta vaina choca, no haga rosa iré poniéndote en pose, que me comete por tu ventana violando en tu croce, el dico salió un poco tarde, eso yo lo sé, lo que pasa es que rompí el micrófono montando voz, está temblando de frío, yo soy fuego y lo pamo, me cuento encargar de que le haga visita al cirujano, siempre entano, no hay miedo, tengo mi grano, más sicariedad que tú, de caco vamos a chocarnos, hablando miel dendito y no da la cara, que guerrero dominero que como huevo se descajaran, suéltela para tuya, mentira no hay pared en el rato y partiendo nalga más grande que la diamara, ey, siente el voltaje, yo soy tímico ultra mega, cría perico pa que tenga cotorra, eso es de uno, ey, ey, lab music, black soul produciendo, ares, ey, ultra mega, universal, monkey, el mega divo, I need your music, dile tú Belen, sin freno, el de los azabache, Jason el mono, music, leidel, ey, villaguarte, el legend, John Neon de lo mío personal, ey, Brian, J.T. Glow, Zaidon, Plada Sustancia, Ujía Fresh, Boy Warrior, entonces, alo conmigo, estoy esperando, que yo soy tímico ultra mega y no hay para, que yo soy tímico ultra mega y no hay para, ey, y deja de poner guardia pollo a tirarme, que no estamos urgente, responde tú